No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú te amas Que se llena de angustias mi corazón Yo sufro lo indecible si no el tricente No quiero que la duda de a nadie orar Hemos curado amarnos hasta la muerte Que seros muertos amas, después de muertos amarnos más Con ti yo muero primero, es tu promesa Sobre el índice mi cadáver, dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú no eres mi mejor, yo te prometo Es vivir en la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos Ay, si viene con sangre, pinta sangre en el corazón Si yo muero primero, es tu promesa Sobre el índice mi cadáver, dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú no eres mi mejor, yo te prometo Es vivir en la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, pinta sangre en el corazón Sobre el índice mi cadáver, dejar caer Gracias.